Porciones bíblicas, tres versículos. Hechos capítulo número 20, verso número 6, vamos a leer verso número 6. ¿Lo tenemos? Hechos número 20, verso número 6, dice la palabra de Dios ahí. Y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Ahora vamos a Hechos capítulo 21, verso número 4. Ahí mismo dice, Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Último versículo, Hechos 21, 27. Dice, Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Bueno, hermano, puede tomar asiento cuando se te acaba la semana perfecta. Iván. Pablo, yo creo que hoy quiere hablar unas, Señor, unas verdades muy bíblicas en cuanto a su carácter. El apóstol Pablo era su tercer viaje misionero. Ya había hecho dos. Este era su tercero. Él hizo en toda su vida ministerial, hizo cuatro viajes misioneros. Este era el tercero. Y este lo iba a llevar a su último viaje misionero. Cuando él sale a hacer el viaje misionero, el tercer viaje, él comienza a visitar las iglesias que ya antes ya estaban establecidas. Comienza a caminar por diversos lugares, diversos ciudades que eran gentiles, persuadiendo a judíos y a gentiles a que creyesen en el Evangelio, que creyesen en la palabra de Dios. El mensaje de Dios que es que Jesucristo vino al mundo, Dios se manifestó en carne para dar su vida en rescate por todos, librándonos de la mano del diablo, de Satanás del mundo, de nuestra propia carne, por cuanto todos hemos pecado, y así darnos una entrada al reino de los cielos, darnos la salvación. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. En esa jornada de ese viaje, él visita Éfeso y comienza también a ver la mano de Dios que siempre lo apoyaba. Porque cuando uno va de la mano de Dios, Dios siempre le va a apoyar. Mientras uno esté pegado a la voluntad de Dios, Dios siempre le va a ayudar. Y el apóstol Pablo comenzó a predicar en Éfeso y viendo, hermano, la gran multitud de personas que se convertían. Había muchos hechiceros, muchos brujos, y ellos al escuchar el Evangelio, Dios los convenció y creyeron. Y los libros de hechicería que ellos tenían, los comenzaron a traer, a reunir, y los comenzaron a encender, a prenderlos, a quemar todos los libros de hechicería, porque de todo corazón se estaban convirtiendo al Evangelio. Ellos, y Pablo podía ver eso. Podía ver que cuando él hablaba, siendo un hombre que dice la palabra de Dios con un aspecto no muy agradable, cuando él hablaba, Dios le respaldaba. Y las personas que escuchaban, así sean brujos, así sean cualquier tipo de personas, se convertía al Evangelio. Porque la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra penetra, hasta partir lo más profundo del corazón, que te convence y te enseña, quién realmente eres, y lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. En esa jornada, hermanos, podemos ver, que él decide en su corazón, ir a Jerusalén. Y él dice, yo voy a ir a Jerusalén, yo voy a comenzar a caminar por todas las ciudades, y terminaré en Jerusalén. Y después de eso, llegaría a Roma. Ese era el deseo de Pablo. Su tercer viaje misionero. Ya habían dos viajes donde Dios la había respaldado. Habían ya iglesias instaladas. Ya había muchos hermanos que habían creído. Cada vez que Pablo abría la boca, sucedía algo, hermanos. La gente se convertía, la gente cambiaba. La gente comenzaba a creer el Evangelio, y dejaba la maldad a un lado, y comenzaba a vivir para Dios. Siempre que el apóstol, por eso es que él siempre veía, y se sentía tan animado, hermano, de ver la obra de Dios. Porque pasaba. Dios nos enseña a todos nosotros. Nos enseña. Que cuando uno abre su boca, y uno habla la palabra de Dios. Y cuando la gente se convierte, entonces la fe de uno crece. Uno comienza a creerle a Dios. Uno empieza a decir verdaderamente, este mensaje es efectivo. Esto que Dios ha hecho en mí no es en vano. Yo no he dejado el mundo, el pecado, la carne en vano. Yo no he dejado mis sueños, mis deseos, todo lo que yo deseaba. Porque el que es de Cristo ha crucificado sus pasiones y sus deseos. Para venir y predicar este Evangelio a un Cristo que resucitó. Y cuando uno toma esa decisión firme en su corazón, y comienza a hablar la palabra de Dios, Dios comienza a hacer algo. Y los corazones comienzan a convertirse. Las personas comienzan a cambiar. Y eso uno lo ve con sus propios ojos. Yo sé que muchos aquí somos testigos del poder de Dios. De que Dios ha podido cambiar, aunque sea un familiar bien duro de corazón. Personas que uno nunca pensó, hermano, que iban a cambiar. Personas duras. Años tratando, hermanos. Tratando de convencer, tratando de hablar. Y cuando Dios hace la obra maravillosa, uno se llena de pasión, de amor. Porque Dios lo hace. Dios lo hace. Me acuerdo yo, hermanos, que trabajábamos en las células hace como dos años. Y yo sé que alguno de los hermanos, se acuerda aquí, era una hermana que se llamaba Georgina. Ella era una anciana muy alta que venía a este lugar. Y sí, ¿verdad? Y ella conocía el Evangelio, pero el mundo allá afuera es cruel, hermano. Es cruel. Y el mundo allá afuera te seduce y te daña, te destruye. Dios lo puede reparar. Sí, Dios lo puede reparar. Pero hay cosas que uno hace, hermano, que el pecado trae consecuencias. Trae consecuencias fatales. Si una persona pierde un brazo en un accidente, no le vuelve a salir. Lo mismo es el pecado. Puede sufrir una gran herida. Lo mismo hay personas, hermano, que hasta pueden llegar a volverse de la mente y pueden llegar a ser personas muy distraídas por causa de una vida así. Esa señora, bueno, ya es hermana, ella la encontró Soraya. Soraya la evangelizó. Ella vivía en el mismo edificio de Soraya. Y la evangelizó afuera y ella era una señora muy humilde y quería saber de Dios. Y nosotros nos íbamos con el hermano a esa célula. Pero lo particular de esa célula es que cada vez que llegábamos, éramos la hermana Soraya, la anciana, el hermano y yo. Y comenzábamos, hermanos, a cantar cánticos a Dios. Y la presencia de Dios se manifestaba tan fuerte en ese lugar. Hermano, una cosa extraordinaria. Todos no parábamos de llorar. Y sentíamos algo tan fuerte. No podíamos ni cantar. Terminábamos era adorando a Dios. Entonces terminaba la alabanza y se paraba el hermano a predicar y predicaba un sermón de un minuto nada más. Y la presencia de Dios seguía descendiendo. Y la anciana llorando, la hermana Soraya llorando. Todo el mundo estaba convencido de Dios. Entonces, todas las semanas esperábamos ese lugar. Porque cada vez que íbamos, siempre pasaba lo mismo. Sucedía lo mismo todo el tiempo. Hasta que esa hermana comenzó a venir acá. Y comenzó a escuchar la palabra de Dios. Y que entendió lo que era el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ella no sabía que el bautismo en los títulos estaba mal. Y ella era una persona que había sido bautizada en los títulos. Pero cuando ella escuchó que había un mensaje legítimo de la palabra de Dios acerca del bautismo en el nombre de Jesús, comenzó a congregarse. Y el pastor la bautizó en el nombre de Jesucristo. Y cuando esa señora fue bautizada, entonces ella permaneció y de repente terminó todo. La célula se acabó. Y yo le preguntaba al Señor, pero si ahí se manifestaba tu poder. Era como para que creciera esa célula. Para que se extendiese. Para que los vecinos llegaran y allá hubiera conversiones. Pero el Señor al final terminó diciendo yo hacía eso, era por ella. Porque yo quería salvarla a ella. Era una anciana. Y Dios hace cosas así. Porque Él es soberano. Y la señora se convirtió y se salvó, hermanos. Cuando fue bautizada en el nombre de Jesucristo, la salvación llegó a ese hogar. Era una persona que realmente no tenía mucha conciencia de las cosas. Pero Dios la ayudó y la salvó. Y entonces lo que nos tenía sostenido a seguir yendo a ese lugar prácticamente era su presencia. Y Dios hace cosas así. Para salvar a las personas. Solamente uno tiene que prestarse para Dios. Para que Dios haga lo que Él quiera hacer. Y Él nos puede usar como vasos en su mano. Y podamos nosotros ver la gloria de Dios. Porque qué más grande, hermano, que la salvación de una persona. Qué más grande que una persona se salve. Del fuego del infierno, de Satanás, de la vida eterna en la perdición. Y Dios hace una obra poderosa para poder hacer que esas cosas sucedan. El apóstol Pablo quería ir a la ciudad de Jerusalén. Tenía ese deseo. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Que en el libro de Hechos, capítulo número 19, verso número 21, dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya. Diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pero ahí dice espíritu, con en minúscula. Verso de Hechos, capítulo número 20, versículo 22. Fíjense que son los mismos versículos y capítulos del libro de Hechos. Hechos, capítulo 20, versículo 22, dice, Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. De modo que el apóstol Pablo estaba deseando en el espíritu hacer la obra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice en Efesios, capítulo 2, verso número 1, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con él. Nosotros vivíamos en la carne, vivíamos en nuestro pecado, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Y entonces estábamos muertos para Dios. No teníamos conexión con Dios. Pero cuando vino Jesucristo y dio la palabra para que nosotros fuésemos resucitados por él, entonces conocimos que había una vida espiritual. Que éramos personas no solamente de vista, sino que también podíamos andar en un ambiente espiritual por medio de la fe. Y andábamos ahora en el espíritu. Cuando el apóstol Pablo tomaba decisiones, en esta decisión, tomaba decisiones a hacer la voluntad de Dios, no lo hacía en la carne, ni lo hacía en el alma. No era sentimental, ni era tampoco humano. Era algo que Dios ya le había dado vida, su espíritu. Era una decisión en Dios. Él estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Pero vemos unas cosas aquí, hermanos, en el mismo libro de Hechos, en el verso número 22, igual Hechos capítulo 20, verso número 22, verso número 23, el siguiente, mira lo que dice acá. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo quería ir a Jerusalén, pero tenía problemas allá. Allá iba a tener problemas. Cada ciudad que iba Pablo, se levantaba un profeta, se levantaba un hermano y le decía, no vayas a Jerusalén, porque allá te esperan prisiones, allá te esperan persecuciones, allá vas a tener muchos problemas. Inclusive, en el libro de Hechos, capítulo número 21, verso número 9, mira lo que dice allí. Verso número 10, Hechos 21, 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, verso número 11 del capítulo 21 de Hechos. Y quien viendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos y diciendo, hágase la voluntad del Señor. Este profeta Agabo vino donde Pablo y le quitó el cinto, el cinturón, y se amarró las manos y dijo, el que es dueño de este cinto, así lo van a tener en Jerusalén, así va a estar allá en Jerusalén, lo van a apresar, se lo van a llevar. El Espíritu Santo estaba hablando, hermanos, a Pablo. Pero Pablo tenía una decisión ligada a su espíritu, que era ir a Jerusalén. Y Dios no paró de hablarle, hermano, en cada ciudad le hablaba. Y le decía, sabe lo que te espera, sabe lo que va a suceder, sabe lo que te va a pasar allá. O sea que Dios no lo dejó sin advertencia, Dios sabía lo que iba a suceder. Y aquí Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que va a pasar contigo en un futuro. Dios sabe lo que va a pasar con esta iglesia en un futuro. Lo que va a suceder, todo lo sabe Dios. Y Dios habla personalmente. Hay cosas que van a pasar. Hay cosas que Dios nos ha dicho, hermanos, que van a suceder. Muchas cosas pueden suceder. Pero había alguien ligado en su espíritu a cumplir la voluntad de Dios. Y Dios le decía, no es bueno que, va a pasar algo allá. Tú tienes que saberlo. Pero el apóstol Pablo dice, yo voy a ir, yo voy a cumplir el ministerio que Dios me ha dado. Yo voy a ir a Jerusalén y voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Que es que cumple el ministerio. Él tenía una ofrenda, hermanos, imagínense. Él tenía una ofrenda. Allá en Jerusalén había muchos problemas. Los hermanos estaban pobres. Los hermanos tenían persecución. Tenían necesidad. Y todas las iglesias, por cual él fue hecho un viaje misionero, en cada iglesia recogió una ofrenda. En cada iglesia recogió ofrenda. Iba recogiendo ofrenda. Y cuando tenía la bolsa de ofrenda, dijo, esto se lo llevo a mis hermanos en Jerusalén. Y hermanos, y llegaba a una ciudad y le decían, no vayas, allá va a haber problemas. Pero él decía, es que yo vengo a cumplir el ministerio de Dios. Ellos lo necesitan. Ellos necesitan esta ofrenda. Ellos están en necesidad. Y llegaba a la otra ciudad, hermano, y venían los hermanos bajo la unción del Espíritu Santo. Hermano, no vayas, es mejor que no vayas, porque allá te van a pasar cosas malas. Y Pablo se reunía con los ancianos y lloraba con ellos. Y les decía, ya no van a ver más mi rostro, porque yo sé que cosas me van a suceder allá. Pero yo voy a orar por ustedes. Él estaba, hermano, con una decisión fuerte en su corazón. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Hay muchas cosas que no podemos hacer, le decía yo a los jóvenes. Muchas cosas. Quizás muchos no podemos cantar, quizás muchos no podemos evangelizar, quizás muchos no podemos hacer las cosas bien para Dios. Pero hay una cosa que sí podemos hacer, aprender. Y aprender en el camino de la obediencia. Y aprender que Dios es el que nos va a guiar y que nos va a ayudar. Y también podemos hacer una cosa, tomar una decisión. Tú y yo podemos tomar una decisión, hermanos. La palabra de Dios dice que Dios va a juzgar a vivos y muertos. Él les va a dar cada uno conforme a su fruto de sus obras. Y si Dios dice eso, que Él va a agarrar a una persona y la va a juzgar por lo que Él hizo, entonces Él es justo. Él lo va a hacer de la manera correcta. Él no lo va a hacer, porque muchas personas dicen, no, que yo no puedo porque Dios no me ayudó. Ey, ey, tú puedes tomar una decisión. Dios pone la palabra, envía la palabra, pero espera una decisión de nosotros. Espera que tomemos una decisión, porque cada quien tomará decisiones. Cada quien decidirá en su propio, en su propia vida, en su propio cuerpo, porque eso Dios no lo va a detener. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabía eso? Aunque Él es el Todopoderoso. Pero cuando fue a Jerusalén, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo número 13, verso número 58. ¿Qué dice ahí Mateo 13, 58? ¿Qué dice? Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Cristo quería hacer milagros en Nazaret, en la ciudad donde Él vivía, pero no pudo hacer muchos milagros, porque la gente no creía en ese lugar. Cristo quería sanarlos, pero ellos no se dejaban. Él quería ayudarlos, pero no se dejaban. Él ponía la palabra, Él fue a Jerusalén, Él fue a Nazaret. Después que fue a Galilea, Él caminó a Nazaret para ayudar a los que eran conocidos de Él. Los que conocían desde que era pequeño, pero no pudo, porque ellos no dejaban. Entonces hay algo, hermanos, que Dios respeta, que es cada uno tome su propia decisión, que cada quien tome su decisión. El diablo, hermano, decidió irse y Él tomó su decisión. Y los ángeles con Él tomaron su decisión y se fueron. En el libro de Juan, capítulo 6, verso número 66, ¿qué dice? Juan 6, 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, tomaron su decisión y ya no andaban con Él. Pero verso siguiente, ¿qué dice? Y dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse también? ¿Y qué dice Pedro? Y le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Jesús tomó una decisión en base a lo que ya Jesús le había declarado. Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí cada quien, hermano, toma su decisión y Dios lo va a respetar. Dios no va a atacar, Dios no va, Dios te va a ofertar y te va a decir, hey, yo quiero que vengas conmigo, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que tomes tu propia decisión, porque conoce que yo al final juzgaré cada decisión, porque tú la tomaste, tú decidiste. Por eso cuando dice Él, si quieren váyanse también, pero el pueblo dijo, yo no me voy a ir, ¿a dónde me voy a ir? Si tú eres el que me da palabras de vida eterna, ¿quién a mí me promete eternidad? Con Dios. Nadie me promete eternidad con Dios por mis propias obras. No, pero tú sí tienes palabras de vida eterna. ¿Saben lo que le dice el Señor en el verso siguiente? Juan 6, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? Y uno de vosotros es diablo, verso siguiente, hablaba de Judas Iscariot, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce, verso número 72. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Jesús dijo, aquí hay doce, pero hay uno que no. Hay uno que va a tomar la mala decisión. Hay uno que no va a buscar la decisión correcta y lo tenemos aquí. Así le dijo el Señor. Hay uno, los doce, hermano, pero uno es diablo. Imagínense eso que a uno le digan así. El mismo Jesús, hermano. Jesús era una, es un ser que lo sabe todo. Él lo sabe todo y él sabía que uno de ellos no. Pero los otros once sí iban a tomar una buena decisión. Ellos se iban a quedarse en la casa porque lo que, lo que aquí, lo que aquí, este es el punto final, lo que aquí, lo que aquí vale, hermano, entre todo esto, lo que aquí vale es que Jesús dijo, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Porque el esclavo no queda en la casa, pero el hijo sí queda en la casa. ¿Sabe qué significa eso? Eso es Juan capítulo 8, Juan 6, 68, no, eso está en Juan 8, 35. El esclavo no queda en la casa. ¿Qué significa eso? Porque el esclavo no puede quedarse en la casa, porque no puede tomar decisiones. Él es guiado de un lado para otro, él es llevado de un lado para otro, no es libre. Por eso es que si el esclavo quiere quedarse, no puede quedarse. Porque su amo hace lo que quiera con él. Hace lo que quiera con él. Pero el hijo sí puede tomar decisiones. Y el hijo si quiere quedarse en la casa, se queda. Si el hijo quiere quedarse en la casa, se queda. Si tú decides quedarte en la casa, te quedas. Si eres hijo y eres libre, porque Dios te hizo libre. Entre tantas cosas, hermano, cada quien quería, pero no podía. ¿Cuántos entramos por esa puerta de varias iglesias? entramos y no nos pudimos quedar porque éramos esclavos. Pero cuando entramos y el hijo nos libertó, entonces decidimos, tomamos una decisión. Yo decido quedarme en la casa. Cuando habla de la casa no necesariamente hay tres casas, el pastor nos enseña. Es quedarme con Dios, quedarme con su presencia. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero sí podemos tomar decisiones. Somos libres en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y podemos tomar decisiones. Claro que sí, yo decido quedarme con el Señor Jesucristo. Decido quedarme con Él porque soy libre. Porque soy libre. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2 que los que son esclavos ellos andan en los deseos de su mente y de su corazón. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ellos piensen lo hacen. Todo lo que ellos deseen lo hacen y así éramos nosotros. Éramos. Claro, lo que nos venía a la mente lo hacíamos. ¿Qué nos venía a la mente? Lo que sentíamos obedecíamos. Éramos personas que vivían de su cuerpo. El cuerpo era lo que nos guiaba. pero eso éramos nosotros pero ahora Dios nos libertó dándonos vida por medio de su palabra. Dándonos vida por medio de su presencia. Dios nos libertó. La libertad con que Dios nos hizo libres por medio del Espíritu Santo porque ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? sino el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros es la libertad que yo alcanzo para poder luchar contra mis pensamientos contra mi corazón contra mis debilidades necesito ser lleno del Espíritu Santo y se nos está hablando este mes de eso ¿por qué? porque hay una necesidad y hay una verdad y hay una liberación para el que lo necesita y es por medio del Espíritu Santo y yo sé que vamos a salir todos de este mes lleno del poder de Dios libre de cualquier situación porque si Dios envía una palabra lo hace con un propósito lo hace con un propósito Dios tiene un propósito es hacernos libres a todos los que estamos aquí libre de nuestro corazón libre de nuestra mente uno puede ver muchas cosas por ahí hermano en el reino por ejemplo en el reino animal puede ver muchos animales entre cierta manera en su instinto pueden ser perversos pero entre tantas cosas que usted puede imaginarse más perverso engañoso que todas las cosas es el corazón el corazón es más perverso que cualquier otra cosa en este mundo que cualquier otra cosa puede llegar hasta ser más perverso que el diablo claro el corazón te engaña es engañoso tiene un deseo tiene algo y hermanos por eso es que el Señor envía su consejo y envía su espíritu envía la prueba envía la situación envía todo para moldear la vasija de barro porque hay algo en nosotros que podemos decidir podemos actuar tomar decisiones libre albedrío y Dios necesita moldear la voluntad de nosotros con su voluntad Él quiere alinearlo pero hay que pasar por cosas para poder ser alineada esa voluntad lo mejor que podemos hacer es alinearnos con la mente de Dios y esa es una decisión que tú y yo tomamos eso solamente lo tomas tú el día que tú decidas mira yo me voy a entregar a Dios yo voy a comenzar a vivir para el fiel eso lo tomas tú es una decisión que Dios te da para que tú tomes Jesús dice en su palabra capítulo número 55 Isaías mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos tienes buenos pensamientos yo tengo mejores dice el Señor tienes un buen camino te trazaste un buen camino de vida yo tengo uno mejor que ese son más altos que los cielos así ve hermano salga aquí afuera y asóme si vea una nube vea si puede agarrar una nube no puede son muy altos la nube es muy alta así son mis pensamientos dice el Señor inalcanzables para los hombres pero si alguno se mete en el espíritu el que espera a Jehová tendrá alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán porque los jóvenes se cansan se fatigan se cansan caen pero los que esperan en Dios levantarán alas como las águilas de donde vendrá mi socorro mi socorro no viene de los montes no viene del hombre ni de lo creado viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra viene de aquel que es grande y poderoso de ahí viene nuestra ayuda nuestro socorro quien nos librará de este cuerpo de muerte de este corazón engañoso yo quiero yo quiero servir a Dios pero estoy muy inclinado el pecado muy inclinado a la verdad viene el Señor Jesucristo a dar esperanza el evangelio de nuestra salvación es que una persona crea que Jesucristo tiene un espíritu y un poder superior al poder del diablo al del pecado al del mundo y que puede romper cadena de cualquier persona que decida oh aleluya que decida es una decisión que tú tomas Señor yo quiero servirte si tú quieres porque ya no es que él puede si tú quieres tú puedes limpiarme le dijo el leproso si tú quieres se inclinó si tú quieres Señor yo tengo una decisión me pueden matar por acercarme a Cristo decía el leproso me pueden matar por acercarme a la ciudad pero se acercó y dijo si tú quieres tú puedes limpiarme y el Señor le tocó y le dijo si quiero se limpió y el hombre fue limpio en aquel instante y comenzó a dar gloria a Dios y le dijo ve y preséntate delante de los sacerdotes porque es bueno que sepan que hay uno más grande que la lepra que hay uno más grande que el pecado hay uno más grande que la misma ley humana si el hombre dijo que no se podía acercar entonces Dios dice hay algo mayor hay una libertad mucho mayor que Dios da en medio de estas reuniones porque donde estamos todos juntos unánime Dios envía bendición y vida eterna aquí hay vida eterna te está soplando la vida eterna y te está invitando y te está diciendo hey yo quiero darte vida y vida en abundancia quiero sacarte de esa condición muchas personas hermanos luchamos con nuestro propio yo para servir a Cristo luchamos con griego es que un Dios luchamos con Cristo pero al final hermanos al final dice el Señor yo ustedes no me escogieron a mí yo escogí a vosotros yo te escogí a ti y si yo te escogí a ti para que lleves fruto y te he puesto y para que lleves fruto y fruto en abundancia que es lo que está diciendo Jesús ahí yo te tengo preparado algo te tengo algo mejor que lo que tienes y es verdad porque aquí todos los hermanos todos los hermanos pueden decir una sola cosa que mejor es la vida con Cristo que la vida que vivíamos allá afuera y que si hubiésemos sabido cómo era esta vida con Cristo entonces nos hubiésemos metido hace rato hace rato y hubiésemos sido cristianos todos ya si hubiésemos sabido pero es que éramos personas esclavas pero hoy dice mira menos mal que llegaste hoy te está invitando y te está diciendo ¡hey! no luches conmigo libro de Job capítulo número 40 dice la palabra de Dios verso número 1 además respondió Jehová a Job y dijo ¿es sabiduría pelear contender con el omnipotente? hermano hay muchas cosas que son sabias hermanos las hormigas son sabias recogen su comida en el invierno para que en el verano no tengan que salir y puedan permanecer vivas y bastantes hormigas que hay porque son sabias y muchos de nosotros somos sabios para algunas cosas porque salimos a trabajar salimos a buscar salimos a hacer pero una cosa no es sabia eso si no es sabio quizás nosotros hacemos planes en nuestra vida y parece que están bien y dice bueno si hago esto esto y esto me puede ir bien y quizás uses de sabiduría pero hay una cosa que no es sabia contender con el omnipotente poner a Dios a un lado y decir yo voy a hacer mi vida pero Dios aquí el que disputa con Dios responda esto verso número 3 entonces respondió Jehová y dijo es aquí yo soy vil que te responderé le dice mi mano pongo sobre mi boca una vez hable más no responderé aún dos veces más no volveré a hablar dice él yo no voy a hablar en contra ti y mira lo que dice Dios verso número 7 síñete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás invalidarás tú también mi juicio me condenarás a mí para justificarte tú ¿sabe qué significa eso? me vas a echar la culpa a mí de tus malas decisiones y pensarás que al final de todos tus días cuando estés frente a mí tú vas a ser limpio es lo que está diciendo él o sea que me vas a condenar a mí por mi decisión Dios tomó una decisión y Dios dijo todo el hombre que peque se muere eso fue lo que dijo Dios todo hombre que me falla a mí merece muerte y eso es ley de Dios Dios no cambia su ley pero Dios dijo pero si creen en Jesucristo y en el sacrificio en la cruz del Calvario y deciden meterse en la voluntad de Dios en el plan de Dios entonces usted puede presentarse delante de mí limpio justificado santo y usted tiene entrada abierta al reino de los cielos cuando paseemos por el proceso de Dios el proceso que nos da Dios para poder ser hijos de Dios santificado y acepto delante de él por eso él dice en el verso número 8 invalidarás tú también mi juicio me condenarás a mí para justificarte tú tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con vos como la suya que está diciendo Dios tú tienes gran poder más que el que yo pueda darte o sea que tú crees que puedes hacerlo tú solo sabiendo que yo tengo un mayor poder y que te puedo ayudar y que te quiero ayudar por eso esta invitación hermanos en este culto evangelístico que bueno es Dios que nos habla y nos dice que él es justo y él justifica solamente él hace inocente solamente al de la fe de Jesús solamente al que crea en Jesucristo en lo que hizo Jesús ese es el que es justo delante de Dios no hay otra manera no hay y como yo creo a lo que Dios me dijo en su palabra claramente este es el evangelio que hemos predicado que Jesucristo murió por nuestros pecados fue sepultado y resucitó el tercer día murió por mis pecados fue sepultado y resucitó el tercer día para terminar hermanos cada quien toma su decisión cada quien decide lo que va a hacer con su vida pero te digo una cosa Cristo también tomó una decisión él tomó una decisión por ti y dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 18 verso número 11 sacó Pedro una espada y le cortó la oreja mal y Jesús dijo entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber él estaba tomando una decisión él tomó una decisión él tomó una decisión Jesús no tenía por qué morir usted lee la biblia y cuando lee el evangelio se da cuenta de que Jesús era inocente de lo único que hizo fue bien y cuando usted comienza a ver el sacrificio de él y la maldad que le hacen usted comienza a decir este hombre era inocente termina como el romano que estaba al lado este verdaderamente era hijo de Dios este verdaderamente era un hombre justo ni Pilato sabía con qué juzgarlo no había razón para juzgar a ese hombre porque ese hombre era bueno y no merecía morir pero él tomó una decisión porque te vio a ti porque te vio a ti señalese diga yo a mí a mí me vio a mí me vio te vio fue a ti te vio fue a ti al de al lado también lo escogió pero tú también estás aquí por eso fue él te vio a ti él lo sabe todo conoce tu corazón conoce tus debilidades conoce tu pasado conoce tu futuro conoce tu ahora y aún te escogió a ti y tomó una decisión y dice voy a morir en la cruz del calvario para darle vida a ese que está ahí a esa que está sentada ahí que un día me va a escuchar la palabra de Dios él tomó una decisión y no se fue para atrás no renunció caminó siguió se mantuvo firme y cumplió lo que iba a hacer y sufrió tuvo su gesta maní se arrodilló y dijo señor si es posible pasa esto es muy duro es muy duro la voluntad de Dios sobre mí es muy dura si tú puedes pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya me quiero alinear me quiero alinear quiero colocarme en la voluntad tuya porque hay algo allí hay una persona que va a ser salva si yo cumplo lo que me ha mandado alguien se va a salvar si yo cumplo lo que me ha mandado todos están perdidos la carga hermano la carga del pecado sobre un hombre arrodillado la carga del pecado del mundo Jesús ahí diciendo yo voy a morir fuertemente porque tengo una carga encima pero yo sé que alguien va a ser salvo yo sé que alguien me va a creer le crees tú a Jesús le crees tú a Jesús tú le crees a Jesús tú crees que él te llamó tú crees que él te escogió tú crees que él tiene algo contigo le crees él creyó en ti él creyó en nosotros y dijo me van a creer me van a obedecer me van a servir hay unos que no hay unos que no pero yo tengo un remanente entre los gentiles yo tengo un remanente entre los gentiles la puerta se le va a cerrar cuando se acabe lo de acá me voy a los judíos otra vez pero aquí tengo unos aquí que esos sí son mis ovejas estos sí estos son los míos estos son los míos eso es lo que Dios está viendo Dios está viendo es eso por eso es que uno toma decisiones por eso es que uno toma decisiones y uno dice si él toma una decisión por mí yo también voy a tomar una por él yo también voy a tomar una por él porque le creo porque creo que lo que él hizo la cruz del Calvario y lo mejor de todo es que él está aquí en esta tarde lo mejor de todo es que él está aquí en esta tarde él está aquí para convencerte y para decirte ¿me crees? de verdad de verdad ¿me crees? vamos a ponernos en nuestros pies hermanos si alguno tiene algo en su corazón con Dios ¿qué tal si lo arregla ahora mismo? el mundo podrá hacer muchas cosas tú podrás hacer muchas cosas el diablo podrá hacer muchas cosas pero tú puedes tomar una decisión y decir Señor yo te creo yo te creo yo te creo yo te creo yo creo en tu palabra yo creo que tú exististe yo creo que tú moriste por mí yo creo que tú me estás llamando yo creo que tú me quieres hacer libre yo creo que tú me estás dejando tomar una decisión esta puede ser la decisión más importante en toda tu vida en toda tu vida en toda tu vida el poder decir Señor Jesús yo te creo porque es la única forma de que sea justo delante de Dios que tú creas a Jesús pero no solamente creer es obedecerle creer a Jesús es decir voy a obedecerte todo lo que me digas lo haré porque todo lo que digas tú lo voy a creer lo voy a creer lo voy a creer y yo sé que Dios ya te ha dicho muchas cosas porque Dios no recoge lo que no está listo Dios no recoge lo que no está listo Dios dijo mira la mies ya está lista si tú estás aquí en este lugar es porque ya tú deberías estar listo para ser recogido por Dios y le Señor tú has trabajado conmigo tú me has dicho tantas cosas tú me has hablado tanto tú me has llevado de aquí para acá y me has intentado convencer pero que tal si hoy hoy puede ser el día que tú le digas Señor yo creo que yo creo que ya yo te creo yo te creo oremos en el nombre del Señor Jesús Padre aquí estamos Señor aquí estamos delante de ti Jesús estamos delante de tu presencia Cristo delante de tu presencia delante de tu magnífica presencia Padre tu palabra tu palabra Señor que nos habla que nos convence Señor yo te creo Jesús yo creo en tu obra del Calvario yo creo que tú Señor moriste por mis pecados yo creo que tú me amaste y tomaste una buena decisión Señor yo voy a honrar esa decisión yo voy a honrar esa decisión Señor yo voy a yo voy a honrar esa decisión si tú decidiste por mí Señor yo también voy a decidir por ti Jesús si tú sufriste un Getsemaní Señor yo también voy a tener Señor yo decido sufrir un Getsemaní voy a cambiar tus manos me voy a entregar Señor a tu Señor yo voy a obedecerte voy a hacer todo lo que tú me digas todo lo que tú me digas todo lo que tú me digas lo voy a cumplir Señor con obediencia yo voy a poner mi decisión Señor de hacer tu voluntad conforme a lo que tú me digas en tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor Jesús gracias gracias por tu presencia por tu espíritu gracias Señor gracias Señor gracias Señor